¿Qué tal? Respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mil gracias. Mil gracias que Dios les retribuya con bendiciones de prosperidad, salud, alegría, gozo y sueños. Tanta generosidad de su tiempo para con nosotros, que esa retribución siempre ustedes la tengan. Y no se olviden que soñar en grande, usted no le va a complicar la vida a Dios por eso. Nuestra primera derrota está aquí, en qué estamos pensando. Y olvídese de lo pasado, al pasado hay que hacerle un buen funeral y punto. Que solo sean lecciones para mejorar, que solo sean pasos atrás para avanzar más hacia adelante. Y déjese de estar complaciendo a los demás. No se pase la vida tratando de complacer a los demás, porque va a encontrar personas que jamás, jamás va usted lograr complacerla. Y se le van a robar su alegría, su gozo, sus sueños. Entonces, lo más importante es esto, estas reflexiones que me gusta decirlas a esta hora de la mañana. Y también no dejar de decirles que lo que digan los demás de usted no es lo que lo va a definir. Lo que lo va a definir es lo que Dios piense de usted y lo que usted tenga en su cabeza. Y deje de andar con esa tula, con esa bolsa, con ese maletín, con esa mochila llena de malos recuerdos, llena de derrotas, llena de fracasos. Ya todo eso, quítesela y verá a ver que cada día, y vea cada día como una nueva oportunidad de ser mejor en todo. Les recuerdo que hoy es martes, 21 de noviembre del año 2017, última semana laboral de este mes. Y que el IDEAM pronostica para hoy en Montería, cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 31 grados centígrados, temperatura mínima de 23, probabilidad de posibles lluvias de variedad de intensidad de un 30% en la ciudad de Montería. Una corta pausa comercial y ya regresamos con todos nuestros temas. Atención, Cámara de Comercio de Montería invita. Seminario, procedimiento arbitral a la luz de la ley 1563 de 2012, con el conferencista Hernán Gómez Gutiérrez, magíster en Derecho Procesal. Montería, viernes 24 de noviembre de 2017. Centro de eventos de la Cámara de Comercio de Montería, calle 28, número 461, segundo piso. Informes PBX 781-9292 y 781-6475. www.ccmontería.org.co No juegues conmigo, por eso yo te soy sincero y te pido por favor, no juegues conmigo. A las 6 y 35 minutos de la mañana, aquí en www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook. Damos inicio a nuestros comentarios de hoy, 21 de noviembre del año 2017, manifestándoles que se vayan preparando todos los ciudadanos para todas las personas que van a aspirar al Congreso de la República. Hace muchos años, yo trabajé en el Congreso de la República y le escuché a Javier Cáceres una frase y que no se me ha olvidado, y decía, todo el que respira tiene derecho a aspirar, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Y la democracia es esto, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Yo quiero que los ciudadanos se vayan preparando a que muchas de las personas que van a inscribirse para aspirar a Cámara de Representantes y a Senado de la República serán familiares de personas que tienen problemas ahora mismo judiciales. Aquí vienen varias aristas a discutir. La primera que tiene que salir, de la cual no tenemos que irnos por esa, es por la del odio, por la del desprecio, por la del resentimiento y todo tipo de eso. Eso no va a solucionar nada. Eso lo que nos va a hacer es daño a quien lo sienta. O sea, si nosotros nos llenamos de ese ácido, ténganlo por seguro que quienes van a destruirse y autodestruirse, vamos a ser nosotros mismos por tener eso. Otro, otra arista que tiene esto, eso es legal o ilegal. No es ilegal. ¿Ya? Así cause la indignación que usted quiera, pero no es ilegal. ¿Por qué? Porque el delito de la consanguinidad en Colombia no existe. Por esa sencilla razón. No se me vayan alterando ni se me vayan incomodando. Ya vamos a llegar a donde queremos llegar. Un momentico. Esas personas tienen investigaciones. Esas personas tienen algún, alguna condena. Estarían inhabilitadas. Todas estas reglas que hay para inscribirse de que si ellos han sido condenados por delitos, por un delito, no podrían aspirar. No, no han sido condenados. Han sido condenados, pero por un delito culposo sí pueden aspirar. Bueno, en fin, no infringen ninguna inhabilidad e incompatibilidad. Entonces, la constitución y la ley les permite eso. ¿Tienen alguna investigación penal? No. Aunque usted puede tener investigaciones, pero si no es condenado, eso no hace parte de que usted tenga antecedentes. Eso tiene que quedar claro, muy claro, porque eso se lo aplican a muchos ciudadanos y muchos ciudadanos a veces han perdido trabajos por esa injusticia. La constitución y la ley habla de condena en firme. ¿Ya? Bueno. Que en Bogotá van a montar toda una trinca para que no les den a estas personas aval. No estoy de acuerdo. ¿Quiénes son los cachacos para dar certificados de moral y de buena conducta? Si desde allá es donde se orquesta toda la corrupción de este país. Allá están los corruptores, porque aquí se han dedicado a perseguir a los corruptos, no a quien corrompe, no el que comanda la gran logia de ratajeta. No, esas están en Bogotá. A esas nadie la investiga. Prueba de eso, miren a Roberto Prieto de Brecht. Nadie se atreve a tocarlo. Pero bueno, no estamos ahora mismo en eso. Entonces el delito de consanguinidad no existe en Colombia. ¿Qué es mal visto? Bueno, ya eso es otra discusión. ¿Ya? Ya ese es otro tema. Ah, que esta gente no friegue, no tiene vergüenza. ¿Cómo se les ocurre? Sí, eso sí entra en el debate de la discusión. Pero, vuelvo y digo, nos regresamos. ¿Es legal o ilegal? No. Es legal, entonces. Pueden aspirar. Ahora sí, vamos al punto final. Cuando usted entra a esa urna, no la urna de cristal de Juan Manuel Santos, quizás sí es una urna de, mejor dicho, ya yo se los dije, de cuatro patas, de ratas y eso. Bueno, y de dos, esa está más llena de dos. Bueno, cuando usted entra a esa urna, el día de las elecciones, díganme, ¿quién carajos lo presiona usted? Nadie, 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 vayamos a un extremo delictivo, que usted haya cobrado por el voto. Lo que pagan, 150, 200, como si eso le fuera a solucionar todos los problemas de la vida. Mire, el día que 200,000 pesos solucionen todos los problemas de la vida, yo también estaría haciendo fila. Así de sencillo. El día que llorar solucione los problemas, miércoles estaría en una ceiba ahí, recostándome ahí, mire, no, que necesita siete horas de llanto para tal cosa, para solucionar este problema y el sobrehíro es banco. No, lloro ocho. Pero es que esto no es así. Esto es de otra manera. Entonces, cuando usted esté allí, así, estamos en el extremo delictivo, así usted haya vendido su voto, usted hasta le puede hacer conejo al que le dio la plata. Y votar en blanco, o dañar el tarjetón, o votar por el que usted quiera. Entonces, usted no me venga con ningún cuento de que usted está presionado cuando está frente al tarjetón, solo, con un lapicero, allí. Usted es el que tiene la última palabra. Usted no es el periodista, no es no sé quién, no es no sé quién, es que me confundieron, nada, nada de eso. Si está confundido, dañe ese tarjetón. Bueno, perdónenme, pero yo no estoy incitándolo a eso, sino que en un extremo. Para que no vayan ahora a denunciarme, que yo estoy ahora incitando a que se dañen las elecciones, no nada de eso, porque aquí son así. Les estoy planteando es que allí no hay ningún tipo de presión. Ninguna, ninguna. Entonces, no le vayamos a echar la culpa ahora, no es que pusieron en las listas a no sé quién, es que pusieron en las listas a no sé quién, no somos nosotros los responsables de todo eso. Nosotros somos los que tenemos que exigir que el voto programático se cumpla. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Dónde están los ciudadanos que le están exigiendo qué a los que van a ser futuros candidatos al Congreso? ¿Dónde están los planteamientos? Mire que nosotros queremos que tú trabajes para que el río Sinú se convierta en una arteria fluvial, pero con transporte casi que subsidiado por el Estado. Para que todos los municipios y todas las personas y todos los niños y todos los jóvenes que están ahí en las riberas del río Sinú puedan transportarse a sus colegios y universidades. No vas a trabajar por eso, no votamos por ti, ese es un voto programático. Pero es que aquí votan es no, porque es que este me le va a dar contrato al hijo mío, este va a robarse esta plata. Vea, un ex senador que un día me dijo, hace muchos años, cuando él me dijo eso yo me reí, pero hoy, hoy, no debía haberme reído. Era cierto lo que me estaba diciendo. Ahí mira, Toño, ¿tú crees que todo ese poco candidato que van ahora con discursos de anticorrupción y todo ese tipo de cosas van a votar, van a votar por ellos? La gente aquí en Córdoba vota es por el que roba, porque sabe que ese es el que le va a dar. Mire, yo no lo creía, yo me eché a reír, yo pensé que era un chiste. Hoy, hoy, 21 de noviembre del año 2017, era verdad y eso fue hace casi 18, 20 años. Fue verdad. Aquí votan es por el bandido, porque ese va a robar y me va a dar. Entonces, yo pregunto. ¿Quién es más bandido? ¿Por qué después salen a echarle la culpa a los políticos? Es que esta doble moral es la que me incomoda y me hace hablar con esta vehemencia y ustedes me disculparán. Después, entonces, echarle la culpa de todo a los políticos, los políticos, los políticos. No. Los que tienen el pito en la boca para decir cuándo se acaba el partido, cuándo empieza, qué es falta, qué no es falta, si es penal o no es penal. Es usted cuando tiene ese lapicero en la mano y está dentro de ese cubículo y decide por quién votar. Pero si usted viene y vota, no es que voy a llevarle la contraria, ahora voy a votar por este que no es nadie, que no. Y resulta que termina siendo un daño peor a la democracia. Si no vean a Venezuela, si quieren vean a Bogotá cuando eligieron un embolador, no tengo nada contra los emboladores. Me parece uno de los oficios más dignos que tiene este país, como muchos otros oficios. Si no, hombre, a mí me llevan de gerente un banco. Lo más probable es que me meten un lío porque yo no sé nada de esas cosas financieras y cualquiera me puede hacer firmar algo raro sin ni siquiera yo haber tenido la intención ni saber nada. Pero por omisión también se responde. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Qué es lo que le piden los ciudadanos a sus congresistas para que decir, vea, mire, es que nosotros queremos congresistas que trabajen por esto? Sea quien sea. ¿Dónde están las agremiaciones aquí que hagan un verdadero debate de decir y decirle y darle una hoja de ruta a todos esos candidatos y decirle, vea, mire, este es el plan de competitividad para Córdoba. Y aquí está lo que se debe hacer si queremos una Córdoba así para dentro de los próximos 50 años. Ya usted los encasilla ahí, ya usted los agenda. Pero resulta, y aquí entra el periodismo también, y este es el peor error del periodismo en las elecciones, es dejarse agendar de los políticos. ¿Cómo lo hacen a diario? Llegan a las alcaldías, llegan a la gobernación, ¿qué nos tiene secretario? Si el secretario va a decir, no hicimos la obra tal, no hicimos no sé qué, el contrato tal no se pudo ejecutar, le va a decir que todo está bien. Pero ¿cuándo es que usted actúa bien? Cuando usted agenda a ese gobernante, en este caso de nuestro ejemplo, a ese candidato. ¿Y cómo lo agenda usted? Bueno, cuando usted llega a la gobernación o a la alcaldía, usted dice, vea, señor alcalde, el alcalde viene y quiere hablar de lo que quiere. No, y se despacha en todo lo que él quiere hablar. Perfecto, maravilloso, terminó. No, yo tengo una pregunta, señor alcalde, vea, mire, resulta que en el barrio tal está sucediendo esto y esto y esto, vea, mire, la drogadicción se disparó, los niños no están yendo a la escuela, hay unas fronteras invisibles. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? No, no, él puede decir, no, la rueda de prensa no era para eso, yo no, no sé qué, ¿ese periodista quién es? Él puede decir todo eso, pero si usted, si ese periodista es incisivo, publica, no quiso responder y por allí empieza la noticia. O, hombre, no tengo información de eso, déjenme y me documento y más tarde o mañana le respondo. Y el tema avanza, o sea, usted agendó. Lo mismo acá, ¿dónde está la agenda de los ciudadanos para todos los congresistas? No, que no sean corruptos, bueno, sí, es que pueden ser, no son corruptos, pero no hacen un carajo. Un carajo, una palabra sinuana, castiza, no me vengan a orar con cuentos. ¿Ah? ¿Dónde está la agenda de los ciudadanos? No, que no sea corrupto, no, que es que eso no, no, eso no es garantía de desarrollo ni de que se van a hacer las cosas bien, no, es que es una cuestión que tiene que ir con él. Es como decir, ay, felicítenme, como a las seis de la tarde, porque es que hoy no robé. ¿Quién me ha dicho que eso es para felicitarte? Si acaso tú llegaste aquí a la tierra fue a robar. ¿Ah? No, felicítenme porque hoy no levanté a trompa a nadie. ¿Eso qué es? Porque hoy no gris. No, no, esto no tiene por qué ser así. O sea, la honestidad no tiene que convertirse como en algo externo. No es algo que tiene que estar en todos. ¿Y cómo se exige? Se exige teniendo los ciudadanos una agenda. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es la agenda de los monterianos para el alcalde de Montería? Lo que él quiere hacer. Y que lo presentó en el plan de desarrollo cuando fue candidato. Y lo está plasmando ahora en obras. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la academia? No la academia para irle a tirar huevo y para irle a tirar tomate a los candidatos. No, ¿dónde está la academia? Para discutir cuál será el futuro de la educación pública si ustedes son senadores o representantes a la Cámara. ¿Qué van a hacer por la Universidad de Córdoba? Pero eso no es allá llegando y encapuchándose y el Pueblo Unido jamás será vencido y pendejadas de esas. No se pongan a trabajar para que vean cómo está la situación ahora mismo. No se pongan a estudiar pues para ver si el Pueblo Unido jamás será vencido. Será vencido pero de hambre. Ahora, ¿dónde está la universidad privada? ¿Dónde están los debates de la universidad privada? Pero que no sean cosas politiqueras y amarrar a los estudiantes para mostrar como los chiqueros de cerdo. Miramos en chiquera a este poco de gente aquí para que la vean y digan, tómenle una foto, ahora suban la Instagram a que vean todo ese chiquero de gente ahí. Discúlpenme que lo diga, pero así es. Eso lo inventaron aquí en chiquera a la gente. Es la única parte donde eso se ve. ¿Cuál es nuestra agenda? Esa es la gran pregunta. Y por último quiero, para cerrar este tema, pero con un punto y aparte, no un punto final. No vote por cachacos ni gente de afuera. No se los digo en términos despectivos ni nada de eso. No, díganme un solo senador de la república que haya sacado votos en Córdoba en la última elección, que haya dicho una palabra de solidaridad para con Córdoba. Búsquenmelo. La solidaridad es en estos momentos. La solidaridad no es en la buena. Y que vengan a decir la mañana, pasado mañana, ya no me importa. ¿Ya para qué? Era hace dos años, un año, cuando montaron toda esta trinca. Siempre hago esta salvedad. Con eso no estoy diciendo que los de aquí son peras en dulce, que aquí no. La responsabilidad penal es individual y el que tenga que responder, responderá. Pero la corrupción es sistémica. Y es estructural. Y la estructura de este país es centralista. Hasta los tuétanos. Entonces, ahí sí no es. Ahí sí no es. Ahí sí no hay centralismo, ¿verdad? Para la corrupción, no. Pero para señalar a las provincias, sí. El tema. Agendarnos. Vamos a agendar a los candidatos. Y no voten. Por candidatos cachacos. Que quienes lo vayan a hacer sea por ideología, porque sí, eso sí, yo lo respeto. Hay personas que tienen una ideología de izquierda, y yo respeto eso. Tienen que votar por sus candidatos de izquierda por respeto, porque no se identifican y ni se identificarían jamás con alguien que no sea de izquierda. Eso está bien y yo lo respeto y eso me parece bien. A mí el pluralismo político me parece bien, pero bien manejado. Y un pluralismo propositivo. Pero no llevar a la contraria por llevarla. O sea, no es que estoy en la oposición. Mire, no hay nada más fácil en la vida que está en la oposición. Miércoles, mire ese tipo, se puso una camiseta y el botón se lo amarró mal. Miércoles, mire ese tipo, cipote corbata y mira que hizo el nudo mal. Todo, mire, el que está en la oposición, todo te lo va a ver mal. Oye, mira, parece que ese tipo no tuviera esposa. Mira que se le ven unos pelos ahí en la oreja. Todo te lo van a ver mal el que está en la oposición. Solo sirve para eso, para la desgracia, para ver todo malo. Pero quien está en una oposición propositiva. Mire, esto no se puede aprobar así porque nos abocaríamos a esto y a esto. Creo que puede haber una salida mejor que es esta. Vamos a discutirla, vamos a votarla. Eso es otra cosa. Pero aquí en Colombia, ¿qué es lo que existe? Unión total cuando el presupuesto nacional de ese centralismo se reparte. Hasta los que están en la oposición también reciben por interpuesta persona. Por interpuestos colegas. Porque eso está demostrado también que mucha gente vende los cupos indicativos y para no meterse en líos, entonces se los vende a los que negocian cupos indicativos. ¿Y quiénes son los que negocian cupos indicativos? Están en la región Caribe. Y en Córdoba. A veces se hace difícil defender a los cordobeses. Entonces, un punto y aparte, vamos a agendarnos, vamos a agendar a todos esos candidatos y vamos a ver. Sí, vamos a empezar a votar por gente de afuera que no nos va a solucionar nada ni nos va a hacer nada. Lo que pasa es que nosotros, como ciudadanos, también tenemos que volvernos exigentes con las personas que elegimos. Si no, que empieza después como una falsa cortesía y una cosa de... No, 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 yo no me meto en eso, yo no voté. Entonces, ¿con qué votos salieron? No, hay que exigirle a esa gente. Y esa gente que no, pero entonces tú no eres amigo mío. Yo sí, yo sí soy amigo tuyo. Pero es que vamos a seguir siendo amigos toda la vida. Pero es que yo voté aquí y voté por ti. Fue para que tú ayudaras a que este departamento saliera adelante. Vamos a seguir siendo amigos. Lo hagas o no lo hagas. Pero ahora mismo yo te exijo eso. Y si eso es motivo de que se acabe la amistad, bueno, entonces se acabará. Lo mismo que en periodismo. Entonces, cuando hace una crítica a uno. Ay, Toño, yo pensé que tú eras mi amigo. Ay, ¿tú por qué no pensaste en lo mismo antes de hacer el torcido? Ay, Toño es amigo mío y es periodista. Lo voy a obligar a que de pronto dé la noticia. Y él no va a querer la dar. No lo voy a poner en esa situación. ¿Por qué no piensan así? Porque tienen que pensar a lo contrario. Toño no es amigo. Ah, o sea que yo sí soy el que tengo que callarme la boca para tenerte contento. No. Esto es de otro cuento y esto es una cuestión de doble vía. Hay un sujeto que se llama Néstor Murcia y es el que viene comandando toda esa horda que se está tumbando a Confacor con un partido aquí, con un partido político. Este comentario lo tenía si a días, si no, que ustedes, como podrán ver, a veces nos extendemos. Hace como tres semanas se presentan allá. La persona que representa a Leones aquí en la ciudad de Montería para estas épocas y también no el mismo día, otro día se va la persona que representa a Jaguares. A buscar la manera, porque Confacor siempre nos guste o no, para bien o para mal, siempre respaldó estas dos disciplinas deportivas. Algunos decían que si por qué no lo hacían más en lo formativo y ellos decían que en lo formativo ellos lo hacían con su escuela que tienen en Tacasuan. Pero que por qué lo hacían? Por fijación de marca. Entonces ellos querían era posicionar la marca Confacor y así era. Tanto es así que la alcaldía de Montería, que es lo que ha hecho con el uniforme, ha colocado es Montería para posicionar a Montería como ciudad. Bueno, ustedes creen que este cachaco que ha llegado aquí a asaltarse Confacor no dejó entrar a esta gente siquiera a la edificación. Como si eso Confacor fuera de estos tipos, o sea que la superintendencia se unió para venirse a robar a Confacor y fuera de eso no dejar entrar a nadie, ni siquiera poderles decir un no de frente. O sea, mirándolo a los ojos como hace la persona decente, ya como hacen las personas que tienen dignidad y que por la piel de ellos hay honestidad. No se atrevieron. Allí le tocó sacar a la alcaldía, salir al quite y ayudar a Leones. Yo soy crítico de Leones y de Jaguares. ¿En qué sentido? En que yo creo, es mi opinión personal, de que la reciprocidad que debería existir allí no se compara con lo que hace la gobernación y lo que hace la alcaldía por ellos. Ese es mi cuestionamiento. No es otro. No es otro. No es otro. Entonces, este sujeto, Néstor Murcia, que debería decir por qué se ha disparado la nómina de Confacor. ¿Por qué eso se ha convertido en un ventorrillo de un partido político? ¿Por qué no sale a decir eso? ¿Para dónde cogió la plata que Confacor le daba antes a Leones y a Jaguares? ¿Para dónde? Yo hago una pregunta. Así como se la montaban al que estaba antes, al director que estaba antes, la pregunta es, ¿para dónde cogió? ¿Para mejores servicios? ¿Para mejorar el colegio? No, no, no. Se fue para política. Se fue para repartirse ahora, porque necesitan ubicar a líderes del partido para que puedan votar el otro año. Pero eso no es corrupción, ¿cierto? Porque aquí también la corrupción está estratificada y es selectiva y es excluyente. Yo he visto gente que piensa y ¿verdad que se la cree que la corrupción es excluyente? No es que los que los únicos que pueden robar son esto, esto y esto, los demás son ratas. Estos no. Esta gente que está trabajando y está ayudando. Y los ve usted en redes sociales pontificando. Bueno, entonces esto es lo que nos pasa. Y nadie dice nada. Nadie. ¿Dónde están los gremios? Los gremios que vengan y cuestionen y pregunten y le pidan razones a Néstor Murcia y a Confacor. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque tienen favores con los grupos políticos y con los políticos. Entonces les interesan más esos favores personales. Y no pueden incomodarlos. Y aquí volvemos a lo mismo. Y en redes sociales sí, con discursos anticorrupción. Pero están en posiciones de poder. En grupos de poder. Porque eso se llama en grupos de presión. En el buen sentido de la palabra. Y así se llama en grupos de presión. O sea, lo que se conoce como sociedad civil, agremiaciones, gremios. Todos, cuando ellos se unen y hacen esas grandes confederaciones, eso es poderoso. Por ejemplo, la ANDI, la CONFENALCO, todo esto son grupos de presión. La SAC, todo esto. Donde no existen grupos de presión es acá. Porque todos esos grupos de presión que servirían para buscar el desarrollo de la sociedad y del departamento, se entregan. O al presidente, porque casi todos tienen, la presidencia casi todas tiene asiento en esas juntas directivas. O se entregan a los congresistas de turno. Para favores personales. ¿Por qué nadie sale a decir nada ni a defender a CONFACOR? Vamos a dejar hasta aquí. Los bandidos no cierran, nosotros tampoco cerramos. Entonces mañana vamos a continuar con este tema de CONFACOR. Y vamos a continuar con otros que tenemos aquí. Y vamos a hablar de los principios de oportunidad. Vean, mire, que acaba de caerse el principio de oportunidad de Otobula. Y métanselo en la cabeza. Todos los principios de oportunidad de cordobeses se van a caer. Después de que los utilicen y que sirvan para fregar a otros, no se cayeron por esto y esto y esto. Porque así va a ser. Y ese conejo se lo han hecho siempre. Y se lo van a seguir, con mayor razón se lo van a hacer los cordobeses. Porque necesitan lavarse los cachacos del centralismo bogotano con la gente de Córdoba. Que se prestó, también por sus acciones corruptas, a esto. Pero ahora mismo, ¿en dónde quedó la corrupción? En manos de los cordobeses. Y ahora quieren meter a todo Córdoba como si fuera parte de ese esquema. Cuando eso no es así, así todos los medios del interior se pongan de acuerdo.